¿Quién no reconoce esta tonada? Hoy, en Retrocultura, hablaremos de una de las películas más icónicas del cine. Nos referimos a Rocky. Conoceremos su historia, sus orígenes y 40 curiosidades de esta increíble cinta. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompañan a ver Rocky, el semental italiano. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, deseo mandar un saludo a todos los fans legendarios que apoyan el canal. Gracias chicos, son los mejores. Si deseas aparecer en el muro legendario, solo suscríbete al canal, comenta el video y listo, serás parte de Retrocultura. A Inid Akerbango Y a Bel Reyes, por apoyar al canal con un super gracias. Gracias, regionarios. Les agradezco de corazón por apoyar al proyecto de Retrocultura. Les mando un fuerte abrazo de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal dando clic en el botón de super gracias y recibir una mención especial de mi parte. Continuamos. Capítulo 1 Y lograr conquistarla. Cierto día, su vida da un giro de 180 grados, cuando a Rocky le ofrecen la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de los pesos pesados, Apolo Creed, en un combate que parece imposible de ganar. Rocky acepta el desafío y se prepara con la ayuda de su entrenador Mikey. Balboa llevará su entrenamiento más allá de sus límites. ¡Gracias! ¡Gracias! Convirtiéndose de un peleador mediocre a un verdadero contendiente. Durante una extenuante y vertiginosa pelea, Rocky logra poner en jaque al campeón mundial, Apolo Creed. Rocky recibe una cantidad impresionante de castigo, pero logra mantenerse en pie hasta el final de la pelea. 5 6 Esto es increíble La campana ha sonado y aún no se define quién de los dos pueda ganar la presidencia. No puedo ver nada, corta mi ojo. Pero, pese a todos sus esfuerzos, el ganador del encuentro resulta ser Apolo Creed. Pero el valor y determinación del semental italiano lo convierte en el rey sin corona de Filadelfia. Con esa permisa, conoceríamos una de las películas más icónicas de todos los tiempos. ¡Te amo! Yo también, linda. ¡Te amo! ¡Te amo! Rocky es una película de drama y acción deportiva estrenada en 1976, dirigida por John Alvilsen y escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, La música y el icónico tema musical de Rocky, corrieron a cargo de Bill Conti. Rocky fue estrenada el 3 de diciembre de 1976. La película contó con un presupuesto de tan solo 860 mil dólares, y recaudó un total de 225 millones de dólares, convirtiéndola en todo un éxito de taquilla y una de las películas más icónicas de la historia. Rocky se convertiría también en una de las franquicias cinematográficas más longevas de la historia, contando con un total de 6 películas y 3 películas derivadas. Capítulo 2 El Origen Hablar de los orígenes de Rocky, nos sitúa en el ahora distante, 1975, cuando el joven y desconocido actor, Sylvester Gardencio Stallone, escribió en tan solo 3 días, el guión de lo que sería una de las películas más famosas de todos los tiempos. Durante esa etapa de su vida, Stallone había tocado fondo, sin trabajo y con solo unos pocos dólares en la cartera. Stallone tuvo que vender a su perro Budkus, ya que no tenía para mantenerlo. Pero, la noche del 24 de marzo de 1975, sería una que no olvidaría, Sylvester Stallone, ya que ahí, llegaría la inspiración para crear al icónico boxeador, Rocky Balboa. Esa noche, Stallone vio una pelea entre Mohamed Ali y Chuck Webner. La encarnizada lucha le daría la idea para escribir una historia sobre un boxeador de poca monta que inesperadamente recibe la oportunidad de pelear contra el campeón de los pesos pesados. En tan solo 3 días y medio, Stallone había terminado el borrador del guión, y le pidió a su amigo Henry Winkler, con quien había trabajado en la película The Lords of the Flatbush, Stallone le pidió a Henry si podía ayudarlo a presentar su escrito ante los ejecutivos del ABC. El estudio se interesó en el guión, pero para hacer una película para televisión, diciendo que reescribirían la historia. Stallone se negó rotundamente, diciendo que estaba dispuesto a regresar el dinero que le habían pagado. Winkler tuvo que regresar con los ejecutivos de la ABC, informándoles que Stallone se había retractado de la venta del guión. Los ejecutivos aceptaron el regreso de su dinero y regresaron los derechos del guión a Stallone. Para ese entonces, la Film Artist Management Enterprises representaba en ese momento a Stallone, y fueron ellos quienes lo pusieron en contacto con Craig Ruman y Larry Kubik. Una tarde, cuando Stallone visitaba la oficina de los productores, les comentó que también era escritor de guiones. Antes de salir, Kubik y Ruman le preguntaron sobre el guión en el que estaba trabajando. Cuando Stallone terminó de contarles la trama de la película, dejó a Craig y a Larry sumamente impresionados. Motivados para encontrar una casa productora que realizara la película de Stallone, Kubik y Ruman decidieron representar a Stallone, y presentaron el guión a varios productores sin tener éxito. Esto debido a la exigencia que tenía Sylvester Stallone de ser el protagonista de la película. La búsqueda de Larry y Kubik los llevó a presentar el guión a la productora Winkler & Chartoff, propiedad de Irwin Winkler y Robert Chartoff, quienes aceptaron las exigencias de Stallone describir y protagonizar la película. La distribución de la película correría a cargo de la United Artists, quienes estaban interesados en Rocky y ofrecieron un presupuesto de 2 millones de dólares. Pero a cambio, solicitaron poner a un actor de renombre en el rol protagónico de la cinta, sugiriendo a actores como Robert Redford, Brian O'Neill, Bob Reynolds o James Gunn. Cuando los productores Winkler y Chartoff dijeron a United Artists que solo podían conseguir el guión si Stallone lo protagonizaba, United Artists redujo el presupuesto a tan solo un millón de dólares. Y hizo que Chartoff y Winkler firmaran acuerdos por los que serían personalmente responsables si la película superaba el presupuesto impuesto por la United Artists. Para no salirse del presupuesto, los productores tuvieron que hipotecar sus casas. El reparto de la cinta quedaría conformado por los siguientes actores. Para el papel de Adrián Penino, se había elegido originalmente a la actriz Carrie Snodgrass. Pero, debido a diferencias monetarias, no se quedó con el papel. Fue entonces que los productores eligieron a Talia Scheid, cuyo nombre de soltera era Talia Rose Coppola, la hermana del aclamado director Francis Ford Coppola, y quien había participado anteriormente en la película del padrino. Para el papel de Apollo Creed, se tenía contemplado el boxeador Ken Norton, pero este se retiró del proyecto, dejando en su lugar a Carl Weathers, el exjugador de los Raiders de Oakland, quien después de haber dejado el fútbol americano, incursionó en la actuación, apareciendo en películas como Fuerza Magnum y Fryder Foster. También hizo pequeñas actuaciones en series como Kung Fu con David Carradine, Starkey y Hodge, y en la serie de Good Times. Curiosamente, durante las tomas de prueba, Weathers criticó la actuación de Sylvester Stallone, diciendo que esperaba que mejorara como actor. Para el papel del entrenador de Rocky, Michael Goldmill, mejor conocido como Mickey, se eligió al experimentado actor, Burgess Meredith, quien era mejor conocido por su papel del pingüino en la serie de Batman de 1966, y cuya experiencia cinematográfica ayudó a dar mayor profundidad a la trama. En el papel de Paul y Penino, se eligió al actor Burr Young. Originalmente, la música iba a ser compuesta por David Shire, el esposo de Talia Shire, pero este, tuvo que declinar componer la música para la película, debido a que estaba trabajando en otros proyectos. Debido a lo bajo del presupuesto de la película, Art Wilson tuvo que contratar a Bill Conti, sin contar con el apoyo del estudio, ya que solo, se contaba con un presupuesto de 25 mil dólares, los cuales, tenían que cubrir tanto composición de la música, como el estudio de grabación y a los músicos. La fotografía principal de Rocky comenzó el 9 de enero de 1976. El rodaje se llevó a cabo principalmente en la ciudad de Filadelfia, y en algunas escenas se rodaron en la ciudad de Los Ángeles. Así, tras un arduo proceso de preproducción y postproducción, se estrenó Rocky, el 3 de diciembre de 1976, convirtiéndose en todo un fenómeno. La película estuvo nominada a 10 premios Oscar, ganando 3 de las 10 estatuillas doradas. El éxito fue tal, que el tema musical de Gone to Fly Now, llegó al número 1 en la lista del Hot 100 de la lista Billboard. La American Film Institute, colocó a la canción de Rocky, en el puesto 58, de las mejores canciones de películas del siglo XX. Y el resto, es historia. Capítulo 3 Curiosidades Rocky no es el nombre real del personaje. Su verdadero nombre es Robert Balboa. Esto se vio en la segunda película, donde se dice que tomó el apodo del boxeador de la vida real, Rocky Marciano. Número 2 Al rodar las escenas en la cámara frigorífica, donde golpea los trozos de carne, el actor Silvestre de Estalón, golpeó la carne con tanta fuerza, y durante tanto tiempo, que se aplanó los nudillos. Hasta el día de hoy, cuando cierra su puño, sus nudillos están completamente nivelados. Número 3 Originalmente, los realizadores querían que varios ex campeones de peso pesado, aparecieran al comienzo de la pelea, entre Rocky y Apolo. Hicieron un llamado, para que todos los ex campeones se presentaran. Pero tristemente, el día del rodaje, solo se presentó el ex campeón, Joe Frazier. Número 4 Debido al escaso presupuesto de la película, la parte más costosa de la filmación, fue el departamento de maquillaje, ya que se buscaba, que las lesiones parecieran lo más reales posibles. Número 5 Algunos miembros de la familia Stallone, participaron en la película, como extras, para aligerar los costos de producción. Entre ellos, aparece el padre de Sylvester Stallone, Frank Stallone Padre, el cual, interpretó al hombre que toca la campana, al inicio del encuentro, entre Rocky y Creed. El hermano de Sylvester Stallone, Frank Stallone, interpretó, a uno de los cantantes callejeros, que aparecen al principio de la película. Número 6 Borges Meredith, obtuvo el papel de Mike, porque otros actores considerados para el papel, se sintieron insultados, porque Sylvester Stallone, quería que leyeran. ¿A qué finos me resultaron? Número 7 Los guantes de boxeo, utilizados en la pelea por el campeonato, se llamaron Casanovas, y estos, eran ilegales en los Estados Unidos, pero Sylvester Stallone, dice que los productores, los eligieron de todos modos, por su elegante apariencia. A mí se me hace que era por baratos. Número 8 El presupuesto de la película, era tan bajo, que se le pidió a los actores, que proporcionaran sus propias ropas, para las tomas. La mayoría de las prendas del guardarropa, de Adrian, en realidad, pertenecían a Talia Shire. Número 9 El apodo de Rocky, el semental italiano, es una referencia directa, a Stallone. La palabra en inglés, era Stallion, y en italiano, se traduce como Stallone. Número 10 Solo existen, dos personas en el mundo, que hayan escrito, y protagonizado, sus propias películas, y que estas, hayan sido nominadas al Oscar. Una, es Sylvester Stallone, y la otra, es Charles Chaplin, por la película, El gran dictador, de 1940. Número 11 La actriz, Talia Shire, recibió solo 7500 dólares, por su interpretación, de Adrian Penino. La actriz, aceptó la poca paga, ya que deseaba salir, de la sombra, de su famoso hermano, Francis Ford Coppola. En compensación, Sylvester Stallone, nombró a Adrian, con el apellido Penino, el cual, era el apellido, del abuelo de Talia. Número 12 Durante su crisis económica, y mucho antes de protagonizar, Rocky, Sylvester Stallone, protagonizó, una película picante, llamada, The Barry Adkitty, la cual, quedó enlatada, por varios años, pero después del estreno, de la película de Rocky, la cinta, fue editada, y rebautizada, como, de Italian, España. Ay que cosas no? Número 13 En la película, el cartel, que se ve sobre del ring, antes de que Rocky, pelea contra Polo, muestra a Rocky, utilizando pantalones cortos rojos, con una franja blanca, cuando en realidad, utilizaría pantalones cortos blancos, con una franja roja. Este error, fue una equivocación real, de la producción, para solucionarlo, Stallone, improvisó la escena, mencionando el error, en el color de los pantaloncillos. Número 14 La escena de la pista de hielo, se escribió originalmente, para incluir, a más de 300 extras. Pero la producción, no podía permitirse, el lujo de tanta gente. Cuando Silvestre Stallone, llegó para grabar la escena, quedó sorprendido, ya que solo había un extra. Para solucionar el problema, Stallone, rápidamente armó la escena, tal como la vimos, en la película. Esta escena, se ha convertido, en una de las más populares, y queridas por los fans, de toda la saga de Rocky. Número 15 Silvestre Stallone, improvisó, el monólogo, que ofrece Rocky, después de rechazar, la oferta de Mikey, para representarlo. En esa escena, Rocky menciona, que el baño, apesta. Posteriormente, Stallone, explicó, que el pequeño baño, del apartamento, en el que estaba filmando, realmente, olía a muerte. Número 16 El director, de la película, John Alvilsen, estaba tan entusiasmado, con la película, que redujo su salario, habitual, a unos 30 mil dólares, y a un porcentaje, de las ganancias. Número 17 El barco, que se ve al fondo, durante el entrenamiento, de Rocky, en el puerto, se llama, Moashulu. Aparece, en el padrino, parte 2, de 1974, como el barco, en el que el joven, Vito Cordone, llega a Nueva York. El barco, fue convertido, en un restaurante flotante, en Penn's Lansing, Philadelphia. Número 18 Bob Young, quien interpretó, a Pauli, fue boxeador, en algún momento, de su juventud, ganando 32, de 34 peleas, mientras estaba, en la infantería de Marina. Y luego, tuvo una marca, de 17 contra 0, como profesional. Esto lo consiguió, con tres nombres diferentes. Su manager, fue el legendario, Cruz de Amato, quien dirigió, a Floyd Patterson, y a Mike Tyson. ¿A qué guardadito, se le obtenía el Pauli? Número 19 Actrices, como Susan Sarandon, Cher, Beth Midler, y Sylvia Christelle, hicieron audición, para el papel de Adrián, antes de que Talia Shire, se quedara con el papel. Número 20 El boxeador, Chuck Webner, demandó, a Sylvester Stallone, por haberse inspirado, en él, para la creación, de la película Rocky. Al final, se llegó, a un acuerdo económico, pero este, nunca fue revelado. Número 21 El auditorio, donde se desarrolla, el combate final, entre Apolo, y Rocky, tenía capacidad, para unas 8 mil personas. Esto supuso, un problema, para el diseñador de producción, William Cassidy, ya que tuvo que trabajar, solo con 50 extras. Pero, al director de fotografía, James Grave, se le ocurrió, la ingeniosa solución, de cubrir el fondo, con oscuridad, para las otras tomas, donde aparece, el público, se utilizaron, cintas de archivo. Número 22, a Lee Strasberg, se le ofreció, originalmente, el papel de Mikey, aunque el director, John Alvinson, realmente, quería elegir, a Borges Meredith, este, compartió, el guión, con este último, a quien le encantó, el papel. Irónicamente, después de leer, el guión, Meredith, recibió, una llamada telefónica, de Strasberg, y uno de los muchos, temas que trataron, fue, los próximos proyectos, en los cuales, iban a actuar. A Borges Meredith, se le hizo gracia, escuchar a Strasberg, decir, que iba a hacer, una película, de boxeo, llamada Rocky. Ah, que tron, me resultó, el pingüino. Número 23, antes de vender, el guión de Rocky, Sylvester Stallone, tuvo que vender, a su perro, Budkus, ya que no tenía dinero, para darle de comer. Cuando vendió, el guión de la película, por 35 mil dólares, quiso recuperar, a su perro, logró localizar, al hombre, que lo había comprado, pero cuando vio, el cariño, que tenía Stallone, por el perro, el hombre, le pidió 15 mil dólares, a Stallone, el cual, no se negó, ya que ese perro, lo era todo para él. Budkus, murió, en 1981, de un ataque al corazón, pero todavía, está, en los recuerdos, de Sylvester Stallone. Número 24, después del final, del rodaje, Stallone, conservó, las dos tortugas, Q y Link, las cuales, aparecen en el departamento, de Rocky, en junio, de 2020, todavía las tenía, vivitas y coleando. Número 25, la mayoría, de las escenas, de Rocky, corriendo por Filadelfia, fueron filmadas, al estilo guerrilla, o sea, sin permiso, sin equipo, y sin extras. De igual manera, la escena donde Rocky, corre por el mercado de alimentos, fue grabada sin permiso. Se puede ver claramente, a los encargados, de los puestos del mercado, y a la gente en general, mirando desconcertados, a Stallone. Estas tomas, junto con la famosa, escalera de Rocky, se tomaron, gracias a la Steadicam, inventada por Garrett Brown, quien es, originario de Filadelfia. Número 26, la icónica escena de Rocky, donde este sube las escaleras, del Museo de Arte de Filadelfia, primero con muchos trabajos, y después corriendo victorioso, fueron grabadas, el mismo día, con solo dos horas, de diferencia. Una, antes del amanecer, y la otra, con el sol en alto. Para que esta concordara, con el ritmo de la canción, que iba a utilizarse, la escena, fue reproducida, al revés. Número 27, el número de la casa de Rocky, es el 1818, lo cual, suma nueve. En la película de Rocky 2, el número de su nueva casa, es, el 2313, el cual, vuelve a sumar nueve. Esto, lo menciona Silvestre Estalón, en dicha cinta, y dice, que curioso, ¿no? Número 28, el director, John Alvincen, deseaba que el combate, entre Rocky, y Creed, fuera el mejor jamás firmado. Pero, los especialistas, Paul Stader, y George Wilbur, renunciaron debido, a desacuerdos creativos. El director, se vio obligado, a pedirle a Estalón, que escribiera la coreografía. Al día siguiente, Estalón regresó, con 32 páginas, instrucciones, específicas, para la pelea. Estalón, y Weathers, aprendieron la coreografía, durante un periodo, de algunas semanas. En total, Estalón y Weathers, ensayaron, durante más de 35 horas. Estalón, y Carl Weathers, sufrieron lesiones, durante el rodaje, de la pelea final. Estalón, sufrió contusiones, en las costillas, y Weathers, sufrió una lesión, en la nariz. Curiosamente, estas lesiones, son opuestas, a las que tuvieron, sus personajes, en la película de Rocky. Número 29, según Bob Young, durante el rodaje, de la escena, donde Polly, regresa borracho a casa, un verdadero borracho, entró en la locación, y le dijo a Young, que no estaba, actuando como un ebrio, de manera convincente. Por lo que Young, le pidió, al hombre, que lo demostrara. Luego Young, copió las acciones, del sujeto, para la escena. Número 30, en la escena, donde Rocky, le muestra a Adrián, que puede mover, el dedo de manera, antinatural, y que le permite fingir, que se lo había roto, es en realidad, una lesión real, que Stallone sufrió, mientras jugaba, a fútbol americano, en la universidad. Número 31, según Silvestre Stallone, el traje característico, de Rocky, el sombrero de la negra, y el abrigo de cuero, provenía, de una tienda local, de segunda mano, en el vecindario, donde se estaba filmando, nuevamente, debido, al bajo presupuesto, de la película. Número 32, antes del rodaje, Silvestre Stallone, entrenó, durante varios meses, con el legendario, entrenador de pelea, Jimmy Gambino, quien también, fue el asesor técnico, de la película. Durante ese periodo, Stallone, también estudió, todas las imágenes, disponibles, de los boxeadores, Rocky Marciano, y Ezard Charles. Número 33, en los créditos finales, de las primeras, cinco películas de Rocky, hay una dedicatoria, a Jane Oliver, quien fue la manager, de Silvestre Stallone, antes de que fuera famoso. Murió de cáncer, justo antes del estreno, de Rocky. Número 34, una de las razones, de la actuación tímida, y reservada, de Italia Shire, en la primera película, se debe, a que padecía gripe, en el momento del rodaje. La escena, donde Rocky, y Adrián se besan, en la cocina, no fue escrita, como fue filmada. A Talia, le preocupaba, enfermar, a Silvestre Stallone. Su vacilación, supuso, una mejora, con respecto, a la escena del guión, y decidieron, conservarla. La escena, se ha convertido, en la favorita de Stallone, en toda la saga de Rocky. Número 35, en el guión original, se presentaba, a un personaje extra, el cual, era un vendedor, de Pretzels, llamado Andy, y este, había sido, un boxeador, en su época, con quien Rocky, hablaba frecuentemente, fuera del gimnasio, de Mikey. Número 36, durante la redacción, del guión, John Spinell, insistió, en que su personaje, el usurero, se llamara Gatzo, ya que era el nombre, de un tío lejano suyo, Tony Gatzo, en la versión italiana, el nombre del personaje, de Tony Gatzo, se cambió, a Tony Gasco, porque Gatzo, suena muy parecido, a una mala palabra italiana, la palabra Gatzo, se utiliza, en muchas expresiones, vulgares. Número 37, el presupuesto, de la película, era tan bajo, que cuando Pauly, arrojó por la ventana, el pavo, de acción de gracias de Adrián, un miembro del equipo, estaba afuera, esperando, atrapar el pavo, para poder utilizarlo, en una nueva toma. Número 38, Rocky Balboa, fue nombrado, el séptimo, mayor héroe cinematográfico, por el American Film Institute, en su lista, 100 años, 100 héroes, y villanos, ocupó, el puesto número 34, en la recopilación, de la revista Empire, de los 100 mejores personajes, de películas, la revista Premier, clasificó, a Rocky Balboa, en el puesto 64, de su lista, de los 100 personajes, cinematográficos, más grandes, de todos los tiempos. Número 39, curiosamente, Rocky, es una de las películas, favoritas, de un famoso, artista marcial chino, y este es, Jackie Chan, más tarde, sería, uno de los mejores, amigos, de Sylvester Stallone, a quien considera, uno de sus ídolos. Número 40, en el final original, de la película, se tenía pensado, que los fanáticos, de Rocky, y Apolo, lo sacaran del ring, en hombros, después, de la estrecha victoria, de Apolo, sobre el semental italiano, Rocky, se aleja, de la muchedumbre, buscando a Adrián, y la encuentra, detrás de la cortina, en la parte trasera, de la arena, los dos, se toman de la mano, y van hacia el camerino, y ese, era el verdadero final, de la película de Rocky, Sylvester Stallone, encontró, esta escena, demasiado, insatisfactoria, por lo que se volvieron a grabar, una semana más tarde, con el ahora, memorable final, que todos conocemos, a pesar de esto, el retrato de Rocky, y Adrián caminando juntos, fue la fotografía del cartel, más utilizada, durante la promoción, Rocky, un personaje, que nos mostró, el valor del trabajo duro, de la dedicación, y el valor, para superar nuestros límites, una película, que se ha convertido, en toda una leyenda, de la retro cultura, si el video te gustó, dale like, y compártelo, con más amantes, de la cultura retro, mi nombre es Zodelot, nos vemos, en la próxima. El presupuesto era tan bajo, que cuando Pauli, arrojó por la ventana, el pavo de acción, de gracias de Adrián, un miembro del equipo, estaba, esperando, tapar el pavo, para poder usarlo, nuevamente, en otra escena, perdón, el presupuesto, era tan bajo, que cuando Pauli, arrojó por la ventana, el pavo de acción, de gracias, de Adrián, un miembro del equipo, estaba, esperando, el pavo, el pájó por el equipo, el miemornal, el pregón, el pavo de acción.